No, no pasa nada gente, es amitoso Buena compartida pana Buena 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 Mi arma preferida pana Vamos, yo se que el no fue Y aparecio la aspiradora pana Buena 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 El Zen es tan nervioso El Zen es tan nervioso Ay Al jugador que lo admiro igual harto es a Marco R y el Zen Quiero ser un Marco R Le voy a jugar con MP por ahí Si el quizá Va a jugarle a este gente Yo no tengo que ser abusivo con este arma A ver Ahí está A ver Como los Tailandes Como los Tailandes Como los Tailandes No quiero hacer esto Rick pero me obligan a hacerlo No 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 y no me popan a No, amigo, vieron esos heads clave A 95 de vida, loco, casi lo mato Mi amigo Mi amigo Witte No sé si alguien lo conoce a Witte444 No No, se me sube el No, amigo Qué enfermo, guacho No, amigo Qué enfermo que soy, amigo No, amigo